Que la guagua va en reversa Es que la guagua va Pero la guagua va Estás escuchando Identidad Latina Radio Entre nos con Katy Montano Un magazín informativo Dedicado a la salud, belleza y educación Y ya con ustedes Katy Montano A continuación, personajes que nos inspiran La entrevista de la semana Buenas tardes a todos Bienvenidos una vez más A su programa Entre nos De Katy Montano Yo soy Estrella Reyes Y para mí es un placer Poder compartir con ustedes En este lunes 23 de julio Un lunes lluvioso Pero también rico Qué bendición que podamos estar vivos Gracias Dios por un día más de vida Que es lo más importante que tenemos Nuestra vida Así que a reír y a ser feliz En un día más que Dios nos regala Bueno, hoy yo tengo La dicha Y el privilegio De tener a uno de los nuestros Un hombre que ha sido ejemplo Desde muy joven Él ha traído esa necesidad De ser alguien Para los hispanos De ser alguien en su comunidad De poder salir adelante Para su familia Y por él mismo Hoy tenemos el placer Y el honor De recibir en Identidad Latina A Leandro Santos Bienvenido Leandro ¿Cómo estás? Gracias, gracias Bien, ¿y usted? Bien, yo feliz De que podamos compartir Esta entrevista Esta entrevista juntos Y bueno Yo les tengo Las primeras preguntas Que claro está Creo que usted me puede contestar Con todo Con todo, ¿verdad? Que es sobre usted Sobre su historia ¿Cómo ha sido En su vida En Santiago de los Caballeros En República Dominicana? Ok, primeramente Tengo que darte las gracias Por la invitación a ti Y a la Revista Identidad Latina Por traerme aquí Bueno, soy Santiago de los Caballeros Viví Una parte de mi vida En Santiago Tengo más tiempo Viviendo en los Estados Unidos Que en Santiago Fui a la universidad Después que me gradué Trabajé como Gerente En Zona Franca Y de ahí Luego De un tiempo Comencé a viajar A conocer Me gustó aquí So Ya tenía Una hermana Y un hermano Que vivían aquí So Entonces Decidí También Echar un poco De raíces aquí Yo tengo entendido Que ustedes son Cuatro hermanos ¿Verdad? Cuatro varones Cuatro varones Exactamente Que están aquí Y han hecho el negocio Junto y todo eso Y que vamos a hablar En breve Sobre su negocio Pero Yo quiero saber Entonces Usted fue De los primeros Que vino Aquí A Estados Unidos No La primera Fue mi hermana Ok Luego fue Uno de los Pero digo De los hermanos De los cuatro Que tienen ya No Fue uno de los mellizos Ok Uno de los mellizos Que fue Felipe Felipe Porque Leandro Vamos a A decirle al público Que tiene Tres hermanos Que es Felipe Santiago Y Feliz Exactamente Y ellos Los cuatro Tienen Un negocio Acá Que es muy conocido Por todos Los latinos Por toda la comunidad En Hartford Que el nombre es Supermercado Bravo En la Maple Avenue Exactamente Bueno 685 Maple Avenue Exactamente Y ustedes saben Que puede darse cita Ahí todos los días Con los mejores especiales Y la mejor calidad A la hora de comprar Cualquier producto Que usted necesite Pero vamos a hablar Un poco más Sobre eso Más adelante Porque ahora Quiero también Que me cuente Cuando llegó aquí A los Estados Unidos ¿Cómo fue Que empezó a trabajar? ¿Cómo fue Toda la historia? Ok Ok Cuando vine a los Estados Unidos Vine al área De Brooklyn Heights Vivía con mi hermana Cuando eso Trabajé en el Bronx Ese fue creo Mi primer trabajo Si no me recuerdo Y Luego que trabajé En el Bronx Con la misma persona Que tenía la compañía En el Bronx Tenía otra compañía Que trabajaba Para Con Edison La compañía de la luz Ahí trabajé Con un tiempo Hasta que decidimos En funcionar En negocio Entonces comenzamos Un negocio pequeño En el Bronx Y de ahí Fuimos escalando Del Bronx Fuimos a Queens Duramos un buen tiempo En Queens Y luego Vinimos aquí A Hartford, Connecticut ¿De quién fue la idea De iniciar un negocio Familiar? En realidad Nosotros siempre Hemos sido bien unidos Son Un día Estábamos hablando Y como Se dio la oportunidad Nosotros dijimos Bueno Vamos a incursionar A ver cómo nos va Y aquí estábamos todavía Hasta el sol de hoy Gracias a Dios ¿Verdad? Y cuando fue Que surge la idea De venir aquí A Hartford, Connecticut Bueno A Hartford, Connecticut Vinimos Por casualidad Vamos a decir En realidad Se había tratado De hacer un negocio En Pennsylvania Y el negocio No se dio Pero una de las compañías Con la cual Estábamos negociando Ofreció la propiedad Donde está el supermercado En la Maple Avenue Si nos interesaba La propiedad Que hiciéramos Un negocio con ellos Se compró la propiedad Y se abrió El supermercado Por mediación A ellos Fue que vinimos Aquí a Hartford, Connecticut ¿Y cuál fue El primer nombre Que tenía el supermercado En ese tiempo? El primer nombre Era Chapfair Era con otra compañía De Nueva York También Y por conveniencia De negocios Cambiamos El Doing Business Name Cambiamos de Chapfair A Bravo Supermarket ¿Cuánto tiempo ya Que usted Tiene en este negocio? En el supermercado Donde está el Bravo Bueno ahí Vamos a tener Diecisiete años Wow Diecisiete años Parece que fue Al servicio de la comunidad Hispana Y también Verdad Americana Que alegría Que bueno Que puedan mantenerse Con los años Y sobre todo En familia En unión Como tú lo dijiste Eso es una dicha Que puedes compartir Con los demás Y un ejemplo A seguir Para tus hijos Y para las personas Que te rodean Gracias por compartir Eso con nosotros También yo quisiera Hablar un poco más Cómo vienen siendo Los nuevos negocios Porque sé que Tienes más idea Y una de esas ideas Ya es una realidad Cuéntame de Tu nuevo proyecto Que tienes ahora mismo El nuevo proyecto Es Lo sano Restaurante y bar En la Maple Avenue Ubicado En el frente Del Bravo También Bien cerquita Nada Nació De una inquietud mía De tener Un pequeño negocio Para compartir Con los amigos Nunca pensé Que yo Hacer de esa magnitud O sea Que iba a ser Más grande Que lo que yo quería Quería un lugar pequeño Más personalizado Pero nada Se dio Y ahí estamos En la Maple Avenue Ahora Este restaurante Abre todos los días Para el público De martes a domingo Los lunes Está cerrado Y el horario es De 12 del mediodía A 10 de la noche Va cambiándose Según el día de la semana Si es fin de semana Ya trabajamos hasta las 2 de la mañana Ok perfecto Wow ¿Qué tipo de comida Ustedes brindan aquí? Es comida hispana Con el sabor dominicano Uy que es rico Con el estilo dominicano Bueno yo tengo que confesar Que ya yo pasé por allá Y a mi me encantó No solamente el servicio Porque el servicio Fue excelente Pero la comida Estaba exquisita Y como él acaba de decir Tenía este sabor dominicano Que es muy difícil Poder encontrar Comida tan rica Dominicana Aquí en los Estados Unidos Bueno Leandro A ver también Háblame del Bravo Tu horario Para las personas Para que puedan ir al Bravo Ok El Bravo abre Siete y media de la mañana Todos los días Prácticamente del lunes A sábado Ok Los domingos abrimos Un poquito más tarde Como a las 8 Y hasta las 9 de la noche Sexto los domingos Que abrimos hasta las 8 Tenemos todos los servicios Enviamos dinero Se pueden pagar los biles Creo que somos De la poca Agencia Que hacemos envío De dinero a Cuba Por una de los agentes Que tenemos En servicio En el supermercado Pueden pagar Todos los biles Allá Hacer los pagos De morgue Ok Perfecto Wow Es muy bueno Que las personas Puedan saber Todos los servicios Que ustedes Les pueden brindar ¿Verdad? A la comunidad latina Pero también Como había dicho antes Puede ser también La comunidad americana Bueno Leandro Yo estoy muy feliz Muy contenta De que estés con nosotros Ya vamos Para una pausa musical Usted sabe Que a nuestros oyentes Le encanta Escuchar música Pero también Les encanta Saber de personas Tan importante Como tú Gracias Así que volvemos Y la comunidad Ya está al tanto De quien eres En el supermercado Si preguntan por ti Cuéntame un poco ¿Cómo es Que tú te relacionas Con tus clientes? Me conocen por mi nombre La mayoría Ok Solamente Leandro Si Leandro No relacionan mucho El apellido de algunos Si Otros no La gran mayoría Me conocen solamente Por el nombre Los que no Que tienen a veces Un poquito de Poca memoria Igual que yo a veces Como son mucha gente Si claro Lo que uno tiende Es a usar Primo O como está Simplemente un saludo Si creo que es una costumbre De los dominicanos Llamarnos Primo Como estás O dime Como está la cosa Y eso es un saludo general Si Pero si me conocen En la comunidad Además del supermercado Yo soy miembro Del NLC De la comunidad De Southern En Hartford So también Trabajo con la comunidad Oh que bueno Gracias Aparte de dar servicios Para nosotros También Ayudas en la comunidad Y bueno Yo también quería hablar Un poquito más Sobre tu vida Sabemos que Bueno Por lo menos yo sé Porque te conozco De hace muchos años Atrás Y sé que tienes hijos También Tus hermanos Yo quiero saber Algún día Ustedes piensan Dejar Estos negocios Para sus hijos Están pensando Mantenerlo Dentro de la familia Como un legado Estamos tratando Pero Tú sabes Es difícil Tú decir que sí Porque cada quien Tiene su sueño Solo idea Es eso Que ellos continúen La línea Que nosotros llevamos Y esa es la idea Pero en realidad Tú ves No puedo asegurarlo Pero sí es la idea Y estamos tratando De que sea así Ojalá que sí Que nosotros sigan corriendo Los negocios Y nosotros Están en un ladito Ahí Pero falta mucho Para eso Falta un ratito No Falta mucho Falta mucho Bueno Para lo que no saben Leandro Vuelvo y repito Él es dominicano De Santiago De Los Caballeros Yo soy dominicana De la capital O sea que Nosotros hablamos El mismo idioma ¿Verdad? Sí Completamente Y yo llegué a trabajar Para este señor Que usted ve aquí Fue una experiencia Muy bonita Tengo que decir Son personas Muy amables Siempre dispuestos A ayudar Que es lo más importante Tener personas Alrededor de uno Que ayuden Siempre a favor ¿Verdad? De la comunidad latina Que tanto se necesita Ese apoyo Por nosotros mismos Los latinos Uno con el otro A ver Leandro También quiero preguntarte ¿Qué piensas hacer Aparte de tener El supermercado Bravo Y también Los sanos restaurantes ¿Tienes algunos proyectos O planes Para el futuro? ¿Algo más Que estás pensando Y tus hermanos? Bueno Por ahora Mis hermanos Están En unos proyectos Con realisté Con propiedades Yo ahora tengo Me estoy enfocando Un poco En lo que es El restaurante Que le estaba Promocionando un poco Más El bar Ahora quiero Hacer más énfasis En el restaurante Que la gente sepa Que es para toda la familia Para todas las edades Que no tiene que ver Nada Con el negocio Que hubo anteriormente Ahí Que pueden ir libremente Con nosotros Y compartir Y estamos tratando De postear Más cosas Acerca del restaurante Para que la gente No visite Cuéntame Los fines de semana En el Losano restaurant Que tienen Para ofrecerle al público Quiero que me hable Sobre la música Los DJs Ahí quiero llegar Cuéntame Porque a las personas Le gusta eso Este jueves Que viene Próximo Comenzamos con algo Un poquito diferente En losanos Vamos a tener Algo diferente ¿Se puede saber Lo diferente? ¿Cómo vete? ¿Cómo quieres quedar ahí? Vamos a tener No va a ser un secreto Porque va a ser En las redes sociales Pero si Falta un detalle Para concluir Que lo vamos a concluir Esta tarde Perfecto Que preferiría Darlo a Conocer más tarde Más adelante Cuando estemos 100% seguros Pero si vamos A dejarles saber Al público Que los fines de semana Los viernes Tenemos un DJ hispano Próximamente También seguimos Con algo diferente Un poco los viernes Los sábados Usualmente Hay grupo en vivo Este sábado Que viene Viene un grupo De Danbury Que toca Bachata Y merengue Clase El día Cuatro Viene El gringo La bachata Uy Quiero ir Luego el día 11 de agosto También viene La Chocoban Que son un grupo local De aquí Y así Consecutivamente Pero siempre Tenemos actividad Viernes Sábado Y domingo Y los domingos Seguimos con los domingos Bacanos también Tenemos DJ en la noche Restana en el día Y DJ en la noche Y hasta que hora Viene siendo La hora límite Yo trabajo con la hora límite De la ciudad O sea Viernes y sábado Hasta las 12 de la mañana Y el resto de la semana Que abrimos Es hasta la 1 de la mañana O sea Ya a la 1 Se acabó el party Lamentablemente Todo el mundo para su casa Y vuelve al otro día Lo bueno es que la gente No quiere irse Ellos quieren seguir Pero tenemos un horario Diferente a New York Y a otros sitios Tenemos que cumplir Pero si las personas No quieren irse Eso quiere decir Que se la están pasando bien Que se la están pasando bien Y yo lo que le digo a las personas No lleguen tarde Vengan temprano Exacto Y disfrutan más Las personas ahí Dándose verdad El hija Y el este El caché Empiecen temprano Para que lo puedan disfrutar Sí Seguro que sí Exacto Qué felicidad Me decías que tienes El restaurante de Lozano También junto con tus hermanos Bueno en realidad Está más mi hijo Mi hermano me ha ayudado bastante Tú sabes Pero en realidad Todo con mi hijo mayor Que me ayuden en el restaurante He terminado la universidad Está haciendo una Pasante Tía Y un posgrado Con los tiempos libres De él me ayuden En el restaurante Entonces mi pregunta es ¿Ustedes no están asociados En este negocio? En parte Vamos a decir que sí Ok Porque eso En realidad nosotros Trabajamos en familia Eso quería saber Y comunicárselo al público Verdad que Todo lo que ustedes hacen Es como familia Como hermanos que son Que me parece Que es un ejemplo Muy bonito A seguir Compartir con la familia No solamente los negocios Pero también las alegrías Y esas tristezas Que a veces No podemos apoyar Uno con el otro Que bonito Que bueno Yo me siento muy feliz De verdad De que pudieras Venir hoy Al programa de hoy Porque muchas personas Necesitan saber más de ti Más de tu historia Gracias por la invitación De nuevo Eres un ejemplo De verdad Para mí Y para todas las personas Que te están escuchando En este momento Porque yo sé Que no es fácil Venir aquí A los Estados Unidos Tener un sueño Y poder lograrlo Es bien difícil Despertarte Todas las mañanas Y ver ese sol ¿Verdad? Y decir Vamos de nuevo Sí No hay excusas No dolor de cabeza No hay fiebre A veces A veces Con tormenta Bajo tormenta Bajo un aguacero Hay una responsabilidad Que cumplir Porque el que tiene Un negocio Tiene un compromiso Una responsabilidad Y eso hay que cumplirlo Como se pueda Amén Amén Pero lo más importante Es Leandro Que ustedes Han mantenido La humildad Dentro de todo esto Que ustedes Han crecido No solamente Como personas Pero también Como propietarios Como personas Que manejan negocio Ustedes han crecido Pero han mantenido Siempre la humildad Y la humildad Es algo que no Todo el mundo La puede mantener Y de verdad Yo te felicito Por eso Gracias Felicito a tus hermanos Y felicito A todas las personas Que están alrededor de ti Que sé que Otras familias También te ayudan Sé que ahí está Tu esposa Ahí están los primos Ahí está todo el mundo De verdad Felicidades también Para ellos Por este Este gran trabajo Que hacen cada día Para ustedes Pero también Para la comunidad De Hartford Y bueno Yo creo Quiero que tú También digas Algunas palabras No sé De esas palabras Que de verdad Nos inspiran A todas A todas esas personas Que te están escuchando Pero que también Están contigo En vivo Por Facebook Quiero que los animes A que puedan realizar Grandes cosas Como así Tú lo has podido hacer Bueno Yo lo que Soy de la persona Es que Cuando tienen un sueño Deben seguir Hacia adelante No lo haces rendido Nada es fácil En la vida Nada Ahora no ven aquí Pero En el transcurso Uno pasa Por muchas cosas Hay momentos difíciles A veces En los negocios Cuando uno comienza Eso es parte Del crecimiento En los negocios En la vida Y en los sueños de uno Eso que Nada Que sigan luchando Hacia adelante Para lograr lo que quieran Con Dios Siempre Y para atrás Nada Y para coger impulso Siempre para adelante Mil gracias Leandro De verdad De corazón Te deseo lo mejor Más éxitos Para ti Y toda tu familia Gracias Dios te bendiga muchísimo Y gracias Una vez más Por haber estado Con nosotros En el programa de hoy Entre nos De Katy Montano Bueno A todos ustedes Espero que le haya Encantado Esta entrevista Con esta persona Tan especial Que hoy Pudimos tener En el programa Besos Disfruten Pasen muy bonito día Y que Dios También les bendiga A cada uno de ustedes Bye bye Muy bien Sincronización 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 Sincronización